Saludos a Fer y a toda la banda, rayando el sol. Que son grandiosos. Alex es un gran baterista. Pero ahorita vámonos con un video que, bueno, si no estuviera, de verdad no serían los hits en español, porque tiene que estar a fuerzas. ¿Cuál es? Es del reciente, del reciente papacito. ¿Cuál, yo? No, de Luis Miguel. Y si se fijan en el video, en teoría se corta el cabello y hay una escena en el que se le ve su colita recogida así. ¿Qué pasó? Se pueden dar cuenta en que no se lo cortó, de verdad. Estabas viendo la colita de Luis Miguel. Y era un video donde entraba, pues galán, hermano, dejaba todo, iba al ejército, cambiaba, se tira de donde tú no te tiras, de un trampolín, que ustedes lo van a ver ahora. ¿Y tú sí te tiras de un trampolín? Claro, yo me tiro. A ver, tírate desde acá, de esta mesa para allá. Para allá. A ver, a ver. Vamos a ver esto, que es la incondicional que Luis Miguel. ¿No te dolió?